Que la nueva directiva del Grupo Empresarial Usuluteco no tenga un plan de trabajo, no es de preocupación para este empresario, quien afirma que el reto que tienen es grande, si quieren dinamizar la economía del municipio. Sí, quiero decirte, desconozco hasta ahorita cuáles pueden ser los planes que tenga la nueva Junta Directiva. Lo único que te podría decir es que ellos ya ahorita fueron electos, van a conformar lo que es en sí los comités que están pendientes de hacerse, de nombrar, para que estos comités también formen su grupito de trabajo en las diferentes ramas. Decirte, yo pienso que ahorita la directiva actual electa está organizándose para poder ya empezar a trabajar y tener un contacto con las comunidades. Lo que sí preocupa a Eduardo Joven es que el número de socios de la Cámara de Comercio cada año va en decrecimiento. Cada vez que entra un nuevo presidente, el reto principal es el incrementar el número de socios, no hacerlo bajar. Cuando yo estuve como presidente hace más de un año, estuve casi dos años y medio como presidente de la Cámara de Comercio, me propuse el llevar un buen número de elementos a la Cámara de Comercio, gracias a Dios, con ayuda de los compañeros que estuvimos alrededor, logramos llegar hasta un número de 56 miembros de la Cámara de Comercio. Creo que fue algo muy importante. Ahora pues estoy viendo aquí la memoria de labores y solo me reportan 34 socios. O sea, si teníamos 56, a 34 que hay ahorita hay un gran margen. Entonces, este es un reto para el nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Lo que aconseja este ex presidente del grupo empresarial es que la nueva directiva debe de tener un mayor acercamiento con las entidades de seguridad para que el sector comercio no sea víctima de la delincuencia. Claro que sí. Ahorita, bueno, el año pasado tenía conocimiento de que iba a haber una relación entre lo que es los cuerpos de seguridad con el presidente de la Cámara de Comercio electo en ese entonces. Hoy, pues pienso yo que tendría que ser el mismo rol de mantener ahí en contacto para estar pendiente de cualquier acción en contra de un comerciante o cualquier eventualidad que suceda. Pues no sé si podría eso ser diferente o continuar de igual forma. Las pretensiones políticas también han opacado el trabajo de la Cámara de Comercio del país. Al menos, esa es la lectura que hacen los mismos socios de esta gremial empresarial. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.